¿Cómo Amber Heard ha traído a jóvenes jóvenes a estas partidas? Otra revelación que vino de lado a lado con el sub-stack fue que esta foto específica estaba diciendo cómo Amber Heard estaba tomando fotos con jóvenes jóvenes en nudo. Nadie esperaba que Amber Heard hiciera algo mucho más repugnante que difamar a Johnny Depp. Pero aquí está traficando con niñas menores de edad. La actriz está en apuros porque más información sobre su ex asistente ha estado surgiendo en Internet. Resulta que además de contratar a una menor, también organizó muchas fiestas invitando a niñas menores de edad a divertirse y tomarse fotos íntimas con ella. Amber despidió a su primera asistente, Kate James, porque dijo que no se llevaban bien y además Amber robó su historia de agresión y la hizo parecer como si fuera suya. ¿Quién querría trabajar con una persona así? Luego contrató a otra asistente llamada Savannah McMillan, lo cual estuvo bien, pero hay un giro en todo esto. Savannah era en realidad menor de edad cuando Amber la contrató. Tenía 17 años, lo que hace que fuera ilegal. De hecho, el gobierno se dio cuenta y cuestionó por qué iba a Estados Unidos todo el tiempo si era del Reino Unido. Amber envió una carta a los funcionarios de seguridad nacional para explicarles que solo era una amiga, no su empleada. Todas estas eran mentiras, porque Savannah afirmó personalmente que ella era la asistente personal de Amber Heard en algunas de sus películas. Trabajó en Aquaman, ¿sabes? La otra película de la que formó parte, London Fields, se estrenó en 2018, pero comenzó a filmarse a principios de 2013, por lo que Savannah solo tenía 17 o casi 18 en ese momento. Todos hicimos los cálculos porque ella publicó una foto en Instagram en 2018 diciendo que acababa de cumplir 23 años. Ese post se eliminó. En realidad, hay una foto de Savannah que le hacía parecer de su edad real. Amber y su equipo defenderían esto diciendo que ella tenía 27 años entonces, pero cuando miras la foto, literalmente ves a una niña siguiendo a Amber Heard. No hay nada de verdad en eso. Cuando la ex asistente Kate James habló, también compartió con el público un cheque que Amber envió a Savannah por trabajar con ella. Esa es prueba suficiente para decir que está trabajando para la actriz. Apostamos a que contrató intencionalmente a Savannah McMillan cuando apenas era legal. Ahora estamos empezando a cuestionar qué tan personal es personal. Bueno, hay muchas fotos de Amber con chicas de fiesta. Si miras a cerca, verás una foto de Amber con Savannah y otra persona que parece ser Whitney Heard. Y todas estaban topless. ¿Quién en el mundo posaría desnuda con una menor y luego le tomaría una foto? Ella debería saber que esto eventualmente sería visto por el público. Algunos piensan que le hacía grooming a Savannah y a un montón de otras chicas con las que salía de fiesta. De hecho, Amber es conocida por organizar fiestas extrañas como esta. Solía organizar fiestas multimillonarias secretas con hombres y mujeres adinerados. Y esto ha salido a la luz porque no eran fiestas normales. Un montón de cosas ilegales pasaban allí. Algunos asistentes a la fiesta observaron que Amber tenía la habilidad de atraer a mujeres jóvenes para que hicieran actos impactantes. Por supuesto que recibiría una reacción violenta del público por lo que hizo. Un usuario dijo, Esto me enferma. Justo cuando crees que no podrías ser más repulsiva, esto es básicamente trata de personas. Estas pobres niñas. Realmente es trata de personas y ella puede ser acusada por eso, con pruebas suficientes. No podemos esperar ese día. Es decir, si tuvo la audacia de contratar a una menor para que trabajara para ella, entonces no hay duda de que también le evitaría estas fiestas. Todo tiene sentido. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver.